Hola, les estamos dando la bienvenida a un nuevo capítulo internacional de costumbres rurales, que nos sitúa al sur de España, en la región de Andalucía, para conocer acerca de la producción de forrajes, junto a los contratistas, quienes demandan siempre maquinaria de gran capacidad de trabajo y avanzada tecnología para cada servicio que prestan. Ellos nos van a describir las características del ambiente, mientras demuestran el potencial de los fierros en campos de la zona, donde coincidentemente los equipos de la industria francesa Kuhn evidencian un diferencial de calidad. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción internacional y su gente. La provincia de Cádiz, situada en el sur de la Comunidad Autónoma de Andalucía, goza de un clima mediterráneo, con marcada ausencia de lluvias en el verano, aunque las mismas son cuantiosas en el invierno por influencia del Océano Atlántico. Las temperaturas son suaves en periodo invernal y muy cálidas en temporada estival, época en que es muy normal superar los 40 grados centígrados. Pedro es, desde hace seis años, el concesionario oficial de Kuhn para la región. Optó representar a la marca gracias a su reconocido prestigio y la amplia gama de productos que cuenta para las labores en la producción de forrajes. En esta geografía se destacan el olivo y la vid, los cultivos agrícolas más fuertes son el trigo, la cebada y el girasol en secano, mientras que bajo riego se produce además algodón, maíz, remolacha, pero especialmente alfalfa para la alimentación ganadera. Nos ubicamos hoy en el término rural de Éjeres de la Frontera, donde el suelo es mayormente arcilloso. Las precipitaciones promedian los 500 a 600 milímetros cada ciclo, pero por otra parte disponen de mucha agua para poder asistir con riego a los cultivos. En la provincia, gracias a Dios, tiene muchos embarces, tenemos mucha agua almacenada para el tema de los riegos y la agricultura aquí cada vez va más en agua. Estamos buscando también productos alternativos también, algo de hortalizas, que estamos introduciendo ahora en los últimos años. Temperatura aquí, en invierno lo más bajo que podemos echar son 3-4 grados, algunos días contados al año, pero vamos, el invierno es suave, una medida puede estar en invierno de unos 14 grados, de 10 a 14 grados en invierno, y en verano sí, tenemos ya una temperatura alta de 42-43 grados, pero vamos, la media de verano puede estar en 38-39 grados. Decimos que el levante, el viento más malo que tenemos aquí en la provincia, es un medianero del agricultor. En los años de levante se lleva una parte de la cocesa. Muchos productores aquí permanecen aún con las parcelas que recibieron en el plan de colonización, de manera que sus fincas cuentan apenas con unas 5 hectáreas de tierra y en ellas disponen de riego artificial. De allí en más se encuentran unidades muy diversas, hasta algunas de las granjas más grandes de España. La repartición de los colones en la época de la dictadura, que todas las fincas que no eran los colonos, eran parcelas de 5 hectáreas de riego y las condiciones que le obligaban eran que tuvieran 6 hijos, para tener 6 hijos y estuvieran en paro. Entonces le daban la parcela a cambio de simplemente, pues le daban la parcela una yunta de buey, una vaca y una cabra y un cocino, un cerdo. Y lo que tenían que entregar eran las primeras crías las tenían que entregar al estado, que era para dárselo a otro colono. La historia comercial de la marca francesa Kuhn en España suma más de un cuarto de siglo, pero con la instalación de la propia filial 10 años atrás, su oferta se expandió hacia todo el territorio, conquistando entonces la zona sur que incluye Andalucía y Extremadura. Afortunadamente en Andalucía los productores ya tenían referencias de estos implementos y sus prestaciones, lo que allanó el camino para la introducción de diferentes líneas de productos, puesto que la producción es variopinta y en estos suelos se realiza aún mucho laboreo. Aquí las gamas que ya se conocían eran las gamas de movimiento de suelo, el arado estaba menos introducido y es donde realmente también hemos hecho un esfuerzo por demostrar al agricultor y a la empresa de servicio el producto que ya teníamos y entonces hemos crecido bastante en esa gama. Otra gama que tenemos también que es la fertilización, que es una gama que es conocida también por los clientes, pero lo que hemos querido es meter, en vez de la gama básica, meter la gama un poquito superior, la gama Axie y la cual la hemos dirigido a los clientes profesionales. Luego en la gama de pulverización igualmente hemos hecho un trabajo que es una presentación a las empresas de servicio. ¿Por qué? Porque querían máquinas profesionales y entonces lo que hemos dado son máquinas de muchos más metros con barras de aluminio y más ligeras y han tenido una aceptación fabulosa. Pero el segmento que distingue a la gama Kuhn es la producción y conservación de forrajes junto con las maquinarias para la preparación y distribución del alimento al ganado, motivo por el cual contactamos a un contratista especializado en pasturas, radicado en la localidad de Torrecera, 20 kilómetros al este de Jerez de la frontera, zona donde la alfalfa se expresa con mayor plenitud. La calidad la da el zoo, que es el protagonista de la alfalfa. Si no hay zoo, se cría y es muy aguanoza, no tiene tanta proteína. Aquí tenemos muchas horas de zoo. Después las tierras son buenas, la alfalfa tampoco es una planta que necesite una tierra excesivamente buena. La alfalfa, si no tiene riego, no vale. Le puedes dar una corta en la primavera y ya está. Pues lluvia, aquí tenemos una media de 600 litros por año, más o menos. Aquí te va ahora a la otra punta de Cádiz, en Grazalema, pues 1.200 o 1.400. En 100 kilómetros tenemos este cambio de lluvia. Eduardo proviene de una familia numerosa y es por tradición agricultor. Hace unos 35 años comenzó con la idea de conformar su parque de maquinarias, asociado a uno de sus hermanos, para poder prestar servicios a terceros. Se iniciaron enfardando el heno para las explotaciones ganaderas que poseían los otros integrantes del grupo familiar, pero con el tiempo han diversificado su empresa, haciendo negocio con la alfalfa en todas las formas posibles. Yo las alfalfas, la mayoría se las compro al agricultor, hasta como está esta que está aquí, en pie, ellos las riegan y cuando ya está para cortarlas, yo las corto, las recojo, las empaco y me las llevo y le pago los kilos que sacan de materia a ellos. Unas veces tengo para llevarla directamente al cliente, otras veces no hay un cliente en ese momento, pero se las tengo que retirar del campo inmediatamente, en el momento que están para acá se las tengo que retirar para que ellos vuelvan a regar y empiece a brotar otra vez. Entonces me las llevo a un almacén que tengo y allí ya pues esa es la que me va quedando para suministrar a los clientes en el invierno. Es tiempo de compartir una pausa en costumbres rurales. Al regreso este contratista nos habla del tratamiento que dan al cultivo y el rendimiento que obtienen.